Tiene la palabra la diputada Gabriela Cerruti. Gracias, Presidenta. Hoy es una de esas ocasiones en que claramente todos y todas quienes estamos sentados en este recinto sabemos que estamos discutiendo de otra cosa que de lo que se dice específicamente en blanco y negro sobre lo que tenemos en nuestras bancas como este proyecto de ley. Está clarísimo que estamos discutiendo de otra cosa. Los diputados y las diputadas que me han precedido en mi bloque han explicado que no hay acá una razón económica, que no hay acá una razón que implique la urgencia, han explicado la manera en la cual se trató esto en la Comisión. Entonces la pregunta es por qué estamos tratando hoy acá esto y de esta manera. Y seguramente quienes recuerden cuando se trató la ley esta en el periodo anterior, en el gobierno anterior, me van a decir que en aquel momento también la sanción de aquella ley tuvo una enorme carga simbólica. Sí, por supuesto que sí. La sanción de la ley en aquel momento tuvo una enorme carga simbólica y esto que hoy están tratando de hacer también tiene una enorme carga simbólica. Porque lo que acá estamos discutiendo es si, dos cosas estamos discutiendo. Una es si vamos a garantizar o no, si creemos o no, en el derecho a la información y a la expresión para todos los ciudadanos, o si esa formación de sentido común colectivo que queda en muchos casos en manos de los grandes medios de comunicación va a seguir siendo solamente de los monopolios o de los grandes medios, o si vamos a seguir trabajando, seguir insistiendo con avances, con retrocesos para una comunicación democrática. Pero ¿sabe qué estamos discutiendo sobre todo? Estamos discutiendo la revancha de un grupo económico que peleó durante 12 años para que no se le tocaran sus prerrogativas y sus derechos, las prerrogativas y los derechos que arrastraba desde la dictadura militar. Y que está desde el 10 de diciembre del 2015 en adelante, viendo de qué manera deconstruye uno por uno todos los pequeños avances que el campo de la comunicación popular había logrado realizar. El mismo grupo periodístico y económico que lo primero que obligó a este gobierno a hacer, apenas asumió, fue derogar la ley de servicios de comunicación audiovisual y tomar con la gendarmería el AFSCA. Ese mismo grupo económico es el que hoy manda a algunos diputados a presentar entre gallos y medianoches este proyecto. Y por ahí sí, por ahí efectivamente, quienes tuvieron que escribir este proyecto se encontraron con trabajadores, pero no con los trabajadores que tienen problema o que tienen miedo de perder su trabajo. Se encontraron seguramente con trabajadores, porque cuando uno se ofrece a hacer la mano de obra de estos grupos económicos, ni siquiera lo sientan con el patrón, sino que le mandan a algún empleado a hacer el trabajo y a decirle qué es lo que tienen que hacer y lo que tienen que decir. Porque si quieren hablar con trabajadores y ver las leyes que tenemos que discutir acá, ¿por qué no estamos tratando fabricaciones militares? ¿Por qué no nos estamos preocupando por questra roja? ¿Por qué no nos estamos preocupando por cada uno de los conflictos que durante todo este año, todos los bloques, hemos recibido a los trabajadores? ¿Qué me vienen a contar ahora, a fin de año? ¿Se conmovieron porque los vinieron a visitar un grupo de trabajadores? No, lo que estamos haciendo es llevar adelante la venganza, la revancha, la búsqueda de recuperación de poder simbólico y de sentido común colectivo de un grupo político y comunicacional que vio que eso fue cuestionado por el pueblo en su conjunto durante 12 años y que vio que se avanzó sobre esa posibilidad que tiene, no de manejar un medio de comunicación, no de hacer los mayores negocios en este país, sino de pelear por el sentido común colectivo y de instalar lo que quiere que se piense y de qué manera y hacia dónde se va a avanzar. Entonces, en lo que estamos acá, ¿es una discusión de un tema simbólico? Claramente estamos en la discusión de un tema simbólico. ¿Esto le hace algo a Clarín? ¿Se va a hacer rico con esta ley? Pero no, los negocios de Clarín, obvio que no pasan por el diario Clarín, obvio que los negocios de Clarín no pasan porque el papel sea más caro o más barato. ¿Creemos de verdad que le estamos solucionando algún problema a Clarín con esto? No, nosotros tampoco creemos que estamos haciendo esto para que Clarín gane más plata. No, están haciendo esto para que Clarín vuelva a recuperar su poder de ser el que dicta las leyes en este recinto. Algo que en su momento, recuerdo, cuando la diputada Carrió cuestionó así con nombre y apellido, en el momento en que se quería exceptuar a Clarín y a la Nación del Crown Dan, y la diputada Carrió decía, ¿cómo se puede hacer una ley con nombre y apellido de un medio de comunicación? Bueno, esto es lo que están haciendo. Están haciendo una ley con el nombre y el apellido de un medio de comunicación. No por los trabajadores de papel prensa, no por lo que pase. Claro que está en crisis la prensa gráfica, acá y en el mundo, por el avance de las nuevas comunicaciones. Y es una crisis que bienvenida sea, porque es una crisis que tiene que ver con que también se va a democratizar la comunicación a través del uso de las redes, a través del uso de las redes sociales, pero también a través de la posibilidad de que con mucho menos dinero se pueda llevar adelante un medio de comunicación. Quienes intentamos, tratamos de poner medios de comunicación durante los años 90, donde era imposible comprar papel por lo que valía el papel, lo que costó sostener Página 12 en aquel momento. Después entendamos otro tipo de revistas, lo que costaba en aquel momento era porque además la única manera que teníamos de llevar adelante un medio era a través del papel. Ahora hay otra cantidad de posibilidades de llevar adelante un medio. Entonces esto no es un tema de plata, no es un tema de trabajo. No le estamos dando más millones a Clarín de los que ya tiene. Lo que le estamos dando es la posibilidad de que acá haya una cantidad de gente que trabaje, de empleado de un medio de comunicación, para venir a hacer las leyes que ese medio de comunicación pide. Y entonces, Presidenta, yo lo único que digo y es una lástima que no esté acá el miembro informante, porque quería recordar una anécdota que fue muy aleccionadora para todos los periodistas jóvenes en este país. Ustedes recuerdan que el gran Jacobo Timerman fue secuestrado y torturado por la dictadura militar en la Argentina. Después fue liberado, tuvo que exiliarse del país. Y en octubre del año 1980 se reúne la sociedad interamericana de prensa para analizar el caso Timerman, que era un caso ya de repercusión internacional porque había estado en los campos de concentración de la dictadura en la Argentina. Y en ese momento fueron los directores del diario Clarín y del diario La Nación los que fueron a la CIP, a la sociedad interamericana de prensa y del diario La Nueva Provincia, a defender a la dictadura argentina. Y cuando estaba hablando Escribano en ese momento y diciendo que en la Argentina había libertad de expresión y que el problema era que Timerman era guerrillero, Jacobo Timerman sencillamente lo miró y le dijo, nadie te pidió tanto. Y si estuviera hoy acá sentado el miembro informante, yo le diría, nadie te pidió tanto, diputado. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora diputada.